Las personas con discapacidad, pese a su estado de vulnerabilidad, poco han sido beneficiadas con campañas de salud preventiva, a fin de descartar casos de COVID-19. En el Distrito del Porvenir, se busca mitigar la deficiencia. ¿Cuáles son las prioridades, por ejemplo, de una persona con discapacidad y cuáles han sido o son en la pandemia? En cuanto a los niños que tienen PSI, su medicina, pues no, su medicina y sus pañales, y su alimentación, no, porque del caso contrario, ellos si no, no tenemos de repente la medicina en el momento que ellos se enferman, no sabemos qué hacer, porque ellos no hablan, ellos no dependen por sí solos. Humberto Echevarría es el responsable de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, o MAPED, en dicha jurisdicción. Detalla que hay una brecha significativa de personas con discapacidad que no son beneficiadas con los programas del Estado porque no figuran en los padrones. ¿Cuáles son los beneficios de que una persona sea registrada por la Omapec? Bueno, acá, por ejemplo, en las cuestiones de salud, ya verán ustedes lo que estamos desplegando para ellos, salud, asesorías, asesorías técnicas productivas, también porque la parte inclusiva laboral también la llevamos, damos capacitaciones a ellos, fisioterapia y rehabilitación también tienen a ellos, tanto en nuestra sede como en sus respectivos hogares. La solución ya ha sido planteada, un reempadronamiento que implica la búsqueda casa por casa de personas en dichas condiciones. La brecha es de 18.000 personas con discapacidad en diferentes niveles, de discapacidad moderada, severa, y queremos nosotros llegar a todos ellos. Por eso vamos a realizar un empadronamiento distrital para efectos de tener una data sincerada de la persona con discapacidad y poder orientar los proyectos sociales hacia ellos. Afortunadamente, a la fecha, según la Omapec, en el distrito Zapatero no se han detectado contagios por COVID-19 en personas con discapacidad.